Mis queridos amigos, puro modelismo, ya estamos aquí nuevamente en esta transmisión del día de hoy Miércoles 15 de marzo del 2017, ya estamos aquí listos y prechichos Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Jalapa, bastante feo, eh mis queridos amigos Bastante, bastante feo, entramos con un minuto de retraso El día de hoy, Nefario, muy buenas noches, bienvenido 15 grados centígrados, con humedad al 90% Nada más y nada menos, hace bastante, bastante frío Hoy es el capítulo número 10 y estamos muy contentos Guillermo Urmo, muy buenas noches, Nefario, buenas noches Javi, bienvenidos, bienvenidos a puro modelismo Tenemos sorpresas el día de hoy, Guillermo, muy buenas noches Bienvenidos a todos y cada uno que hacen posible la realización de este programa Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros Y pues bueno, vamos a esperar que llegue más gente Y hoy, el día de hoy tenemos una muy buena plática de esto que nos gusta, el modelismo Vamos a buscar aquí rápidamente, aquí está Rápidamente, Pedro Pastrana, muy buenas noches Carla, que onda Carla Mariana Bautista Pastrana, buenas noches, como están Este, tengo que hacer una escala técnica rápidamente Perdón por la, es que hace frío, eh Se frío en lugares que fueron whisky, un cigarrito, creo que a nadie le cae mal Águila Azteca, como están, muy buenas noches Carla Mariana Bautista, buenas noches nuevamente A toda la gente que nos está viendo 12 personas que nos ven, vamos a dar el buen ejemplo Vamos a dejar el cigarro Ya me está quemando los dedos, por eso lo vamos a dejar El día de hoy, vamos a ver si ponemos musiquilla, no, que les parece Es día de fiesta, 10 programas, ya llevamos más de un mes con ustedes Y la verdad que haremos seguir todavía muchísimo más tiempo Con todos ustedes, porque pues está Bastante, bastante bueno Vamos a poner algo movido, que será bueno Que les gustaría escuchar A ver, vamos a ver esta Vamos a ver, poder de la salsa Vamos a recordar que ya viene la primavera Época de calor, bastante bonito Vamos a escuchar un poquito de salsa, que les parece A ver que tal nos va con estas rolitas Vamos a esperar que empiece Ahí estamos Hoy nomás Directamente desde el puerto Jarocho Ah no, Giovanni Ruiz, bienvenido Javi, no, no, ya dejé de fumar en este momento No, reggaetón, ¿cómo crees? Aquí somos puros oídos castos y santos Vamos a empezar con las revisiones El día de hoy tenemos cuatro modelitos Vamos a empezar el orden de los factores No altera producto Vamos a empezar con un barquito Eso Exactamente, mira Pedro Pastrana y Bautista Pastrana Ahí está Parientes, ya se encontraron Mi querido Pedro y las hermanas Bautista Pastrana Que nos están viendo Ricardo Samudio, muy buenas noches Bienvenidos que haces todavía a mí Vamos a empezar con el primer modelillo del día Barquitos Un 700 Rebel Prince Ollin Un crucero ligero alemán De la Segunda Guerra Mundial El cual vamos a revisar A pesar de la escala Un 720 Que es la escala que nos maneja Rebel Para sus barcos pequeños Café con salsa Y el cumbión Ahí está perfectamente Un 720 Medidas 29.5 centímetros El Prince Ollin Vamos a ver Que onda Pedro Ya, ya Que igualado Niñas respeten por favor Pedro Pastrana Gran amigo Modelista Vamos a pasar el corredor Para que se vean Que están totalmente cerrados Vamos a pasar a la apertura El descorche del primer modelo Programa número 10 Elisela Herrera ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido Bienvenido al programa Número, número 10 De puro modelismo Esos, ya bien me decían Que dejarlo el cigarro Ya me está haciendo efectos Vamos a empezar rápidamente Con algunas cosillas Que tiene por aquí Interesantes Y pues bueno Rápidamente El manual Sencillo En papel bomb De Rebel German Heavy Cruiser Prince Eugene Aquí está Un 720 La reseña histórica Muy corta Pero muy concisa De este modelo Y pues bueno Aquí están Las Skipper Buenas noches Desde Tlaxcala México ¿Qué tal frío por allá Mi querido Skipper? Acá está Canijo De plano Simbología básica De Rebel Que ya todos la conocemos Vámonos directamente Al grano El armado Del mismo Del mismo modelo Colores 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 Aquí están los colores Directos Afortunadamente Ninguna Pero ninguna Mezcla Esto es bastante bueno Por parte de los amigos De Rebel El Jeremy Buenas noches El Hangar MX Se deja ver En puro modelismo En el capítulo Número 10 Recuerden que va a haber Un Va a haber Una dinámica A los que se queden Hasta el final del programa Vamos a festejar El décimo programa Vamos a festejar El décimo programa Con algo Bastante Que onda Que onda mi querido Héctor Como estas mi hermano Bienvenido Héctor Hugo Mi estimado hermanito Como estas Vemos el despiece Un despiece básico Muy pocas piezas Y comenzamos rápidamente Comenzamos rápidamente El casco Viene completo No viene para hacerlo Waterlining Mucho menos Comenzamos con el armado Del casco Los refuerzos Que lleva el casquillo Empezamos Colocando los pisos Ya saben Piso color madera Los primeros pisos Donde van las armas Colocación de armas principales Lleva Cuantos cañones lleva A ver Contémoslo rápidamente Ahorita les digo Cuantos cañones lleva Dos Cuatro Cuatro cañones principales Aquí esta Cabe mencionar Que el box art Esta bastante Bastante bonito Jorge Gómez Bienvenido Claro que si La maravilla Eso le Provechito Provechito Y ahorita Nos alcanza Nueve de la noche Nos ponemos a cenar Y disponer a descansar Porque mañana toca Todo el santísimo día Que onda mi Jorge Porque no invitan Al Tajín Ingrato Se van solos Se van solos Pero bien acompañados Eso es bueno Colocación de las hélices Cuatro Tres hélices Que propulsaba Este modelo Saludos también A Jorge Maravilla Como de que no Grandes Danzantes Grandes gentes Que hacen posible La danza De Naolinco Saludos a todos Mis amigos De allá De Naolinco De Victoria Veracruz Porque no También se los mandamos Colocación De los chacuacos De los escapes Aquí ojo Pieza 11 y 12 El famosísimo Telémetro Con los cuales Los alemanes Pegaban unos tiros Bien precisos Colocación de antenas La colocación Ya de los telémetros Más antenas Mástiles Las lanchitas De escape Bien Titanic Nada más llevaba Dos Para la Para los Los meros Meros jeferos Que pateaban El perro Así es Los Pastrana Ah claro Que si Mi querido Doctor Hugo Se juntaron Los Pastrana El día de hoy Que bárbaros Pedro Pastrana Doctor Hugo Y las hermanitas Bautista Pastrana Presente Es el Pastrana TAC El día de hoy Pastrana TAC Colocación de un avión Al parecer Es un arado 196 Imagina en escalón 720 De que tamaño Queda Pero bueno Hay que pintarlo Pedro Manuel Muy buenas noches Bienvenido al programa Número 10 De puro modelismo Seguimos con el armado Colocación de más antenas Mástiles Antenas de radio Nuevamente Estas bolitas Que lleva aquí Que yo considero Si por ahí Alguien me puede Por ahí alguien Me puede corregir Considero que son Los telémetros Colocación de más armas Cañones pequeños Y finalmente En colocación Del hilerío Palomino Como estas A toda la gente De la secundaria General número 5 Generación 91 94 Gente llena Generación llena De héroes anónimos Y otros no tanto Un saludito Para estar Un saludito Para todos ustedes Aquí esta Miren mis queridos amigos La colocación Del hilerío Y las banderillas Decoraciones Dice Prince Eugene En el Spring Spring es Primavera A ver los que saben Inglés Spring Spring es Primavera del 41 Y el Prince Eugene En mayo del 41 Los dos esquemas De camuflaje Que lleva Camuflaje Si mal no recuerdo Esto se le llama Disruptivo El cual Hacía que pareciera Que era Lo que no era Ahí esta Miren salió El acertijo Que hacía ver El barco De una forma Muy distinta A cierta distancia Gris Es el color J A ver si tenemos Los colores Para mostrárselos Obviamente El piso De madera Ahí tendríamos Que investigar Que madera Ojalá Se conectara Al buen Paz El trooper Ah perfectamente Mira ya somos dos Mi querido Jorge No vamos a poder Al Tajín Ni módulo lunar Ay palota Será Buen viaje A toda la gente De Naulinko Que se va A la cumbre Al Tajín A representar Con mucho orgullo Al municipio Con la representación De la danza De moros Y cristianos Un saludo A todos Los que se van Para allá Cabe mencionar No es necesario Mencionar Más que cabe mencionar No es necesario Mencionar Que van a ser Un papel Como siempre De primera Y que van a llevar A los mejores Representantes De la danza De Naulinko Saludos a Melquiades Que tampoco va Porque anda malo De su patita Y además Tira mucho aceite Se dice por ahí Quien sabe si sea cierto Aquí está El otro El otro esquema De pintura Nada más Con un solo color Del camuflaje Disruptivo Los colores Vamos a ver Si tenemos El color CJ A ver si los tenemos Si no Pues se los quedamos A ver Color C El 79 797979 No lo tenemos A ver Chacala por allá Mi querida esposa Está aquí Mi esposa Mi querido Martínez Palomino Mi querido Adrián Mi hermano Como el que no 79 Lo tenemos El que sigue El J Corresponde al número 69 6969 Que creen Que creen Aquí lo tenemos Color 69 El J El J Que es el color Oscuro Del camuflaje De Del piso Y de mayo Del 41 Pertenece A un verde Bastante oscuro Miren Este es el verde Que lleva Y el gris Naval Miren que bien Que bien les quedamos No lo tenemos Aquí está Mi querida esposa Muchísimas gracias Piezas del barquillo Piezas del barquillo Aquí está Marisol Efectivamente Para todos Los que quieran verla No se va a dejar ver Banderitas No trae calcomanías Sino que trae Estas banderitas En papel Miren Donde traen Las claves Una banderita Gringa Aquí Que desconozco Totalmente Desconozco Desconozco Mike Juliet Kilo Lima Mike November Aquí están Las calcomanías Que lleva Obviamente Claro que sí Lunes 20 Banderilla Por ahí nos vemos A las 4 de la tarde Lunes 20 Ah órale Estaría bueno Mi querido Jorge Mándame un inbox Con tu teléfono Por favor Y te echo una llamadita Al día de mañana O al ratito Por favor Mi querido Jorge Gómez Monterde Echame un gritillo Y si como no Sería bueno Vernos allá En Banderolas Veracruz Y ahí Ahí le hablo A la banda De aquí de Jalapa Para que nos acompañe Y nos vayamos A echar una bailadilla Cómo de que no Danza de Naulico En Banderilla Veracruz Participa LA Park José Ramos Hinojosa Muy buenas noches Aquí están Mis queridos amigos Las calcomanías No son calcomanías Es una hoja de papel Que se tiene que doblar Se tiene que pegar Y obviamente Con el pegamento blanco O con la cola blanca Como se le llaman Los españoles Pues se le va a dar La figura a la bandera Sale Te mando un inbox Mi querido Jorge Terminando el programa Déjame nada más Aquí anotarlo rápidamente Déjame ver aquí Que me están llegando Unos inbox Rápidamente Vamos a ver Qué pasa Y nos ponemos En contacto nuevamente Con ustedes Tenemos aquí Un inbox Que dice Así Sale pues Sale pues Saludotes Ahí está Elia Park En banderilla Este 20 Este 20 Elia Park Pero su doble Pero hasta de peso Piezas Vamos a empezar Con el casco Vamos a ver De qué De qué Cuero serán Más correas Aquí están Mis queridos amigos Las piezas Las pequeñas Microventanitas Que mucha gente Le gusta Le gusta Perforarlas Qué les puedo decir Yo nunca he armado Un barco Y bueno Algún día armaré uno Vemos las piezas Los que considero Que son los telémetros No estoy seguro Ojalá algún compañero Que arme barcos Nos pueda dar Una ayudadita Armas principales El tamaño Es muy muy pequeño Miren mi dedo Es como de Un centímetro y medio Dos centímetros Y aquí está Me quedo Jorjito Te echo un grito Como de que no Nos vemos el 20 En maderilla Hay que conjuntar La banda de aquí De Jalapa Y que se metan A la danza Con nosotros Como de que no Para apoyar a la banda Y estar ahí todos Echando relajo Ahí llevo Ya saben qué Para ponernos Ya saben cómo Tenemos también aquí Más piezas Lo que es El piso El piso Si se dan cuenta Y lo pueden observar Se ve el veteado El veteado de la madera Más que el veteado Las vigas Las vigas Las vigas Las cadenas Con las anclas Los círculos Donde van posicionadas Las armas principales El primer piso Se lo podría llamar De esa manera Donde va colocado El Las armas Las armas secundarias Y también parte De las armas principales Y justamente Vemos aquí abajo El casco Con unos paneles Hacia arriba Bastante Bastante Interesantes Ojo Las vigas De la madera Si se notan Si se notan Aquí si las pueden observar Ojo Estamos viendo Un modelo Un modelo en escala Un 720 ¿Me pasas más piezas? Por favor Bueno Continuamos con más piezas Más piezas El segundo piso La parte de la base Del armamento Del armamento principal Por aquí hay una pieza Que falta Obviamente aquí la tenemos Está correctamente Bien ubicada Las pequeñas lanchitas Miren las lanchitas Donde se iba Se iba depelada La gente Cuando la cosa Se ponía dura Aquí está Tenemos más piezas Miren de las que están sueltas Aquí las tenemos Un modelo bastante pequeño Pero con un detalle Bastante aceptable Aquí tenemos otro Aquí tenemos otra pieza Y finalmente La sección Donde van colocadas También las armas principales El otro piso Como lo pudiéramos llamar Aquí están Listas Y prechichas Sale Esto fue por parte Del Prince Eugene En escala Un 720 De Rebel Muy bonito modelo Algo se acaba de caer Nos vemos Aquí se la ponemos Aquí está Siguiente modelo Vámonos en calor En calor Ni se siente Para los amantes En la aviación Un 72 Aquí está Fogul FW190D9 Del as De la aviación Heinrich Rudel Aquí está Rudel Que ese no tiró No tiró la luna Porque no le llegaban Los cañones Pero si Hubiera estado cerca De la luna También la tira De un gran De la aviación alemana Vamos a buscar Rápidamente Unos datos Piloto Vamos a ver Que hizo Rudel Rápidamente Hans Ulrich Rudel Este fue el piloto Vamos a ver Que hizo Dice que Nació el 2 de julio De 1916 En Kornas Valdau Alemania Y muere El 18 de diciembre De 1982 En Rosenheim Alemania Logros Cruz de hierro Con hojas de roble En oro Espadas Y diamantes Fue la condecoración Más sobresaliente Que tuvo Dice que En su hoja De servicio oficial Se le adjudican 2.530 misiones De combate En las que Reclamó la destrucción De 519 tanques Soviéticos El acorazado Marat Dos cruceros menores Nueve aviones Enemigos 150 baterías Anteéreas 70 laches De desembarco Incontables puentes Líneas ferroviarias Cientos de embarcaciones Fluviales De transporte militar Hundidas Estas últimas En Stalingrado Imagínense La más alta Condecoración Que se le daba A un alemán En su época Un soldado alemán Fue la cruz de hierro Con hojas de roble En oro Espadas Y diamantes Del Tercer Reich Este cuate Si se andaba En otra onda Obviamente En guerra 2500 vuelos Sobre el bolchevismo Piloto de Stuka Es su libro Vamos a comenzar Rápidamente Con el El Con el Boxart Bastante bonito De la marca Mastercraft También conocido Algún tiempo Como KP Model Ahora es Master Master Hobby Kids O Mastercraft Hobby Kids El no usar El Boxart También bastante bonito 17 personas Que nos ven Quedanse hasta las 9 Tenemos sorpresas Tenemos sorpresillas A toda la gente Manual Foggulf FW199 De finales de guerra De nariz larga Conocido este Foggulf Foggulf De nariz Larga Stalin Le puso peso Su cabeza Y que creen Se murió Primero Stalin Que el No cabe duda Que el que Nace con suerte Tiene suerte Aquí está Número de partes Fíjese que el modelo Este Aparenta ser sencillo Pero está Bastante Bastante bonito Vemos El despiece Luego estas Estas marcas Que por ejemplo Mastercraft O KP Son de la república Checa Le pensamos Ah hijo Me fui mal Me fui mal Primero Ensamble Como bien Todos lo saben Aquí está El La cabina La cabina Sencilla Es nada más Dijera mi amigo David Rojas Es el sillín El panel De instrumentos Obviamente Para la gente Escrachera Le pueden poner Muchas Pero muchas Cosas Y dijera Lady Woo Trenes de aterrizaje Aquí están Más y más piezas Ya cerrando el puro Poniendo alas Poniendo alerones Colocando pequeñas piezas Cañones Etc A ver Le tengo que dar vuelta Aquí está Miren Ahí está Mi querido Juanito Buenas noches Bienvenido Estamos viendo Este modelo Mi querido Juan Porque luego dicen Que no saben cuál es Fockegur FW190 De Rudel De Master Hobbycraft Master Hobby Kids Bueno de KP Estos son en realidad KP Models Aquí está Ya algún Algunos años Salieron Y ahorita ya está Nuevamente en el mercado Ya con esta marca Partes finales Del armado del avión Aquí está Mi querido Juanito Ya vimos que modelo es Ahí estamos Para que no pierdas El hilo Colocación Trenes de aterrizaje Patitas El descanso O el escalón Para poder subir al avión La colocación De la bomba De 250 La bomba SC 250 Colocación del pylon Antenas Etc Etc Y finalmente Pequeñas Piecesillas Que van ahí Decoraciones Caballeros Damas Y niños Y niñas Aquí están las decoraciones Tenemos para hacer Una, dos, tres, cuatro Máquinas diferentes Aquí están las decoraciones En obviamente Colores RLM Aquí dice The Oversight Rudel 10 Ahí está todo Alemania del 45 Grossenheim Del Stalag ¿Cómo se le llamaba? Del Stalag G2 Algo así Le llamaban Siguiente Piloto desconocido Alemania del 45 El piloto desconocido Aquí también lo voló Siguiente Otro piloto desconocido Y el final De Theonibill Theonibill En Europa En Bélgica En el 44 Aquí están Mi querido Toñito ¿Cómo estás? Mi querido Toñito Cal Toñito Cal Nombre Superman Por cierto Sale Calcomanías Traemos tres hojas De calcomanías Diferentes Donde vienen Todas las Saludos Mi querido Mike Sam Mike Sam El ganador Rotundo De la Copa Antonio Peña No, no, no Esas de la triple A Mi querido Mike Sam Felicidades por tu premio Pronto nos vamos a reportar Mi querido Juanito Apúntale por favor Que ya estuvimos en contacto Con el buen Mike Y le vamos a mandar Sus premios En estos días Aquí están Aquí están Las Balkan Cross Las esvásticas Que hay que completarlas Porque ya saben La cierta prohibición Que hay Pero bueno Finalmente Decisión de cada De cada quien Ponérselas o no Ponérselas De hecho Se pueden utilizar Las barritas Recortarlas Y a completar La esvástica Estas son En blanco y negro Totalmente Tenemos otra hoja Donde vienen Todas las datas Muy bien representadas Las datas Para las Caron 72 Los parches Los escudos De escuadrón Los no step No push No don't fly Ah no Esas no traían Y una pequeña Hojita de calcas Al final Donde viene El gatito Una franja Y unas cruces Sale piezas Ahí va lo bueno Para que ven Que el modelo Viene bastante Bastante interesante Miren Si se puede Apreciar El paneleado Y el remachado Totalmente Hacia abajo Unas protuberancias Aquí que salen Representativas Del avión Obviamente La antena Viene solita Miren Aquí viene la antena De hecho Me está picando Queriendo picar La nariz Y un ojo Aquí está Aquí está Me quedo Juanito Que organizaron Tarrifuca ¿No? ¿Cómo ves? Me quedo Mike Lentas Otra rifa Vamos a hacer Un premio Todavía muchísimo Más grande Vamos a hacer Lo de la chiva De los 15 de rubí De 10 mil pesos Para que duela Y para que el que se lo gane Miren Tenga un gusto Total y absoluto Mi querido Carlos Pablo Saludos hasta La hermana república De Chihuahua Tierra donde casi No hace frío Cuando hace frío Y casi no hace calor Cuando hace calor Tierra de mi suegra Por las venas Por las venas De mi esposa Corre sangre Chihuahuense Más detalles Vean el paneleado El Dora Eso mi querido Gio Tú si sabes Vean el paneleado Vean los remaches Perfectamente bien delimitados Como les vuelvo a repetir A veces como que les tenemos Un poquito de miedo A estas marcas Porque pensamos Que son modelos muy feos Y miren Todo lo contrario Este modelo viene muy bonito Y sobre todo Un super precio Gol por eso Último sprung Vamos a terminar Bueno penúltimo sprung Porque nos faltan Nuestros transparentes Las ruedas Observen el detalle Miren aquí A nivel de Mayai Vamos a ponerlas de lentes Las ruedas A ver si nos las podemos Apuntar de lentes Aquí están Miren Las pupilas de mis ojos Son las ruedas Aquí están Tres de aterrizaje Tanque de combustible Tapas de los trenes De aterrizaje Vamos a voltearlas Para que vean el detalle Ah no estaban De que lado van Ah de este Aquí están Pequeño botamold Es que una lijilla Del 400 pueda Pueda corregir Mi video Créame que estamos Considerando seriamente Se me hace que lo voy a discutir Con mi esposa Y los socios Con un maracuyá En frente A ver que Que decidimos Igual al último Hasta lo regalamos Las carlingas Canopis Aquí están Miren Trae dos Trae dos Aquí está la primera La otra se desprendió Y aquí está la otra Aquí está la otra Con un muy buen detalle Y muy buenas marcas Pues este fue El segundo modelo El segundo de la noche El Fockegulf 190 de 9 En escala en 72 De KPModels Ya nos lo decimos El nombre está muy largo De KPModels En 1 a 72 Dije Que era Juan Pedro En un 72 Ahí está Bueno pues Vamos a la sección Gente de blindados En un 35 Gente de blindados En un 35 Vamos a presentar El next modelo Mira nomás Dije el amigo De pistolas fritas Canal de YouTube Muy bueno Para las revisiones De armas De fuego reales Mira compadre Nada más Que cosa Tan más bonita 17.5 Centímetros Dingo 2 Rebel Dingo 2 G A 3.3 Patsy Quien sabe Quien será Patsy Número de Caralgo 032 42 Y aquí tenemos El dingo Créanme Amigos Caquilla Bastante Bastante Pesada Tenemos en la parte Posterior De atrás Si no fuera La de enfrente Las novedades Ya les voy a decir Ya todos estos Los hemos tenido Aquí en casa Y créanme Que son bastante Buenos los modelos El Fram Tower El El T90 Y el Boxer El A1 Son en un 72 Junto con el SDKF7 Diagonal 2 Esos son en 72 Me prestas por favor El cuchillo Para hacer el descorche Bisturí por favor 20 personas Que nos ven Muchísimas gracias Que bueno que nos están viendo Saludos a todos Tenemos sorpresa A las 9 de la noche Le vamos a decir La sorpresa Le vamos a decir La sorpresa Dice que mi esposa Que se lo pase Porque posiblemente Me lo entierre Terminando la transmisión Bueno Pues ya ni modo No Todo sea por el amor Es su forma de decirme Que me quiere Carlos de la Fuente Buenas noches Bienvenido Bienvenido Disculpe al tiradero Que tenemos aquí en la casa Pero es que el niño Está bastante Bastante La tos últimamente Y no deja Hacer absolutamente nada Ni el hermanito No no es cierto Perdón Para los que ya me conocen En persona Saben que soy Hasta peor Rebo nos presenta Su manual El papel Bon color blanco Nos regala La antena Las antenas Que van en metal Las antenas Que hay que colocarle Al modelo Lleva dos Rápidamente Vámonos Tarde pero sin sueño Eso es bueno Por eso empezamos 8 de la noche Hora del centro de México Para que la gente Este a gusto Colores Lleva un cerro de ellos Pero ya saben Tal vez de conversión Aplicaciones Android Etcétera Etcétera O directamente en la web Vemos las conversiones Piezas Carrillo de 17 centímetros Pero trae piezas A decir basta Y que creen Se las bebe Todas Y cada una De ellas Mi querido Alex Novia Buenas noches Bienvenido Como estas A ver gente Pasen lista Los que se están esperando Hasta las 8 y media Digan presente Por favor Aquí están todos Digan presente Chasis En total Y absoluto Despiece No viene el chasis Completo Motor Trae el motor Mira nada más Que bonito Colocación de las barras Del chasis Para que no se tuerza Aquí está Transmisión También la trae La transmisión Desconozco Que tipo de transmisiones Tenemos un trailer De un trailer Si les puedo decir Varias cosas Pero de estos No se absolutamente nada Hecho por KMW Que es la La marca O la empresa Que se dedica A hacerle todos Los tanques A la Wehrmack Colocación De dispositivos De De sujeción Colocación De faros Las ruedas Son en caucho Diferencial Eso señores Gracias Bienvenidos Aquí están Miren que bonito Se ve el diferencial Los discos De freno Dispositivos De frenado Esta cosa Me imagino Que cuando frena Marra chulo Estos carritos Como bien lo saben Casi no corren Colocación De neumáticos Las flechas Las flechas Si no es apache Amortiguadores Mi querido José Juan Alex Bienvenidos Aquí estamos Nuevamente Gracias por decir Presente Eso quiere decir Que están atentos Al programa Y les agradecemos Muchísimo Hoy es el programa Número 10 Lo he dicho Como 20 veces Y lo seguiré diciendo A lo largo de la transmisión Porque el día de hoy Tenemos sorpresillas Armando El piso Colocación Del tablero Las computadoras Estas cosas van llenas Jeremy Presente Eso es todo Ya estamos Ya estás en la lista Ah Las chicas Pastrana Aquí están Todas las niñas Pastrana Bienvenidas Nuevamente Presente Así fueron En el salón de clases Asientos Bastante Los asientos Bastante Bastante Bonitos Los asientos Más asientos Se le quita El respaldo A uno Porque el respaldo Lo trae la pared De la cabina Colocación Ya del dashboard Con el volante Cristales Ojo Miren que chistoso Tiene estas parabrisas Las puertas blindadas Como debe de ser Por aquello De los tiros Vamos con más Cuarenta y Vamos en el paso Cuarenta y uno Y todavía no le vemos No le vemos Principio ni fin a esto Colocación Del blindaje Cristales Los cristales Obviamente vienen Bastante gorditos Para simular El blindaje De los cristales Que son muy 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 fuertes Recuerdo que hace Algún tiempo Hace por ahí de un año Si mi esposa Me dice que si Fuimos a una exposición Donde estaban los De la policía federal Y sin saludos Mi querida Jess Buenas noches Colega también Mi querida Jess Otelo A toda la gente De Ronin Un cordial saludos Desde la fría Ciudad de Jarapa Veracruz Colega también Mi querida Jess Hay que seguirla En su grupo Jess Tank Que también está Haciendo reviews Está haciendo por ahí Algunas técnicas Hay que seguirla también A nuestra amiga Jess Que está haciendo Esta labor Tan bonita Que es la convivencia Sana y pacífica Entre modelistas No es porque seamos salvajes Sino porque muchos De nosotros No nos conocemos Más y más detallillos Vamos en el paso 52 Y ya está teniendo Figura esta cosilla Tacos gratis A donde vamos A donde A ver Díganme Donde hay tacos gratis Ahorita nos desplazamos Inmediatamente para allá Ya la colocación Del techo El armado final De la cabina Aquí está Vean 5 asientos Para un trocón Tan grande Tacos Si como no me quedo Juan A ver me quedo Juan Saben que tacos Buenos hay Por tu casa Platícanos O a donde vas A taquear Por lo regular Y de que haya En Monterrey Chulada Pura tortilla De harina Aquí hay Por la tortilla De maíz Y te la venden Chica y grande Háganme el favor Para mi una tortilla Es una tortilla Y punto La cajuelilla Que no tiene nada En el interior Se le podrían abrir Por ahí las puertitas Y poner No sé Algunas mochilitas Algunas cositas Me acuerdo de una alumna Me pegaron mi bracito Y me duele mi ojito Y etcétera Saludos a Aurorita También Le vamos a dar Saludos Y a su hermana María Fernanda Aquí están Ya la colocación De la cabina La cajuela Son After Para ese modelo Puede ser Me quedo yo Que haya por ahí Unos Fotocortados Dos interminables De Voyager Algo de Edward Algo de Estiva Puede haber Por ahí Puede haber Pero miren Nada más Que chulada El motor Obviamente Se puede hacer Con la tapa abierta Para que se vea El motor Poner unos cablecillos Colocación De armas Trae dos Diferentes Una de 12 Una calibre 50 Y unas agonadas De 40 milímetros Ahí está Miren De cochinita pibil Hazme el bendito Favor Me quedo Juan Y le echas habanero O te rajas Con el habanero Aquí Los tacos De cochinita pibil Te los sirven Y le puedes poner Un curadito De cebolla morada Con Cebollita morada Con chile habanero Así curtido En jugo de limón Bastante Bastante bueno Primera opción Afganistán 2012 En colores desérticos Recuerden que la gente De AK Interactive Y AMU de MIG Tienen los sets Para este tipo de colores Para no andarnos Cabando la cabeza Con las mezclas Carne asada Chulada Otro de Afganistán Aquí está El otro esquema Usa dos tipos De esquema Unos campechanos Con nopal Mi querido Jorjito Mira nada más Snipec Ah ok Perfectamente Carnitas a la paila Aquí en Jalapa Eso mi querido Juan Como No consumes picante Bueno ya somos dos Yo también Para que le hago el pato Yo tampoco consumo picante Y finalmente el esquema De la Bundeswehr En el 2015 El esquema Del Nato Green Nato Black Y Nato Brown Aquí está Calcomanía rápidamente 35 minutos amigos 35 Eshinipec Ah orale Ese es el Eshinipec Es entonces Quiero entender La mezcla de chile habanero Con cebolla morada Y limón Miren Jorjito Cero picante Aquí están las calcomanías Mis queridos amigos Un mapilla Ahí de las zonas afganas Juan Plapeluco Ah eso por inbox Mi querido amigo Para no No faltar A las reglas Que tiene facebook Respecto a la publicación De videos en vivo Para cualquier cosa Mándeme un inbox Y con todo gusto Se lo respondemos Terminando la transmisión Numerales Para hacer varios Varias versiones Obviamente La La bandera alemana Con el símbolo De que están allá En afganistán Exactamente Por inbox Lo que gusten Por inbox Les vendemos Hasta la luna Si la tuviéramos Disponiendo a la venta Sale Aquí están Fíjense que hay un modelo Creo que es un boxer Que viene con opción Desértica El 172 ¿Saben qué trae? Trae el El símbolo Del Africa Corps Ya sin el Sin la Sin la Esvástica Sale Ese El dingo En un 72 Viene con Con eso Por ahí Por favor Juan Papeluco Mándanos Por favor El inbox Y con todo gusto Te resolvemos Tu duda Miren Y trae un librillo Con novedades Con el El dicho De cómprame más Quiereme Deseame Y tenme Este Este gripe Ya lo tuvimos También Creo que por ahí El buen Gio Ruiz Se lo llevó Hace algún tiempo Star Trek Para todos aquellos Que le gusten De la nueva De la nueva Película Este que ya lo conocemos El Titanic Que también tenemos El Titanic Lo vamos a revisar El Titanic En un 700 Aquí lo tenemos Mira nada más Que chulada En un 24 Estos también Tiene varios Varios Es un librito Bastante Bastante Gordillo Mírenlo Y finalmente Con los drones Y todo Exactamente Con los drones Y todo lo de Radiocontrol Que Rebel También maneja Vamos a empezar Con las piezas Agárrense De donde puedan Trae un montón Piezas Aquí están Aquí están Miren Parrillas Cofres Las zonas De las puertas Los accesos Vean los detalles De los remaches Remaches Bastante Bastante Gorditos Pero pues Obviamente Así son El Antislip Aquí está El Antislip Por si se sube No se va a dar Un fregadazo No le pega La negra Efectivamente Mi querido Jorjito Gran conocedor De la música Latina Y Ladina Porque es bien Ladino Ah no No es cierto No es cierto Mi querido Jorjito Ya sabes Saluditos cordiales Ah El tablero Mírenlo Aquí está Con la opción Para poner No trae No trae Los diales Obviamente Creo que son Pantallas digitales Si mal no recuerdo Carlos TG Buenas noches Esa samba Está con ganas Aquí tenemos todavía Una De la Lufthansa Ay si gustas Mi querido Juanillo Con todo gusto Te la hacemos llegar Hasta Montero En Nuevo León Mándanos La cantidad Del modelo En tacos de carne asada Y la otra mitad De cochinita Y mira Con eso nos ponemos Al tiro Aquí no somos exigentes Nada de que no nos gusta Aquí nos gusta Porque nos gusta Más piezas Más piezas Más piezas Tenemos aquí La El brazo Del volante Con las palanquitas Para limpia Para brisas Los espejos Aquí están Lo voy a voltear Así se ve mejor Miren los espejos Más piezas El volantillo Los pedales Es estándar Miren que bueno Que es estándar Porque eso De acostumbrarse Al automático Como que no Nada como un buen troque Con 18 al piso En un Ayrton Fuller Ir bien jalados Con la carga Saludos también A toda la banda camionera A todos los ingenieros A navegación terrestre Que nos están viendo Asientos El respaldo De los asientos Acá de otro lado Tenemos los asientos Más piezas Los rines Los tambores Del soporte de llantas Piezas muy pequeñas Que traen Pero miren Sin ningún problema De corte Sin ninguna rebaba Sin nada de nada Que otra cosa Mi querido Yo ya me estoy acordando Si hay un fotocortado Brutal para este Déjame buscar la referencia Y luego se las mando Porque si hay un fotocortado Ya me acordé Ya me acordé Si hay fotocortados Para este Siguiente arbolillo Idéntico al otro Se repite Es el mismo árbol Que presenté Con anterioridad Más asientos Los tambores Los discos De las ruedas Etcétera Etcétera Siguientes piezas Vamos a ver rápidamente Vamos un poquito lentos Las flechas Y los arcos De la Apache Ya no las flechas Perdón Aquí están Las defensas La defensa delantera Estas piezas Que están aquí Las señalo con el dedo Son los soportes Y las bases De los sistemas De computación O las computadoras Que traen En la parte interior Vamos con el chasis El motor Y la transmisión Aquí están Vamos a ponerlo En orden Aquí están Las dos varas Del chasis Los refuerzos Los travesaños El motor Mírenlo Sale mi querido Gio Ahí echamos un inbox Y como no Lo platicamos Con todo gusto Los amortiguadores Más soportes Esta crucecita Que llevan siempre Los vehículos alemanes Mira mi querido Juan No te mordiste la lengua O no te mordiste Los dedos Las armas La calibre 50 Aquí está La de 40 milímetros Obviamente con sus cajas Sus soportes Sus bases Más piecesillas Los lanzafumígenos Que pareciera Que son No Esta es para Esta que está aquí Que digo que son Los fumígenos Es un soporte De la calibre De la 40 De las agradas Del 40 Aquí está Más piezas Métale flow Métale flow Mi querido Julio Barradas Aquí está Llevamos 39 minutos Bien contados Y felices Aquí están Otra vez el anti-slip Perfectamente Perfectamente Y bien representado Estás bien Estás bien Mano De tu cabecita Perfectamente bien representado Aquí está Es que es un chiste local Agustín Basilio De la Vega Muy buenas noches Mi querido ingeniero Gran amigo Comandante en jefe Del instituto de investigaciones Históricas Y modernismo Saluditos Cordiales Mi querido Agustín Las ruedas Aquí están Lo que no se arrastra Las llantas Perfectamente Bien definiditas Sin ninguna rebaba Estos de Rebel Cada vez Hacen las cosas mejor No trae ninguna Marca comercial Obviamente Porque ya sabemos HK19 Las granadas De 40 milímetros Aquí está Miren Las ruedas El dibujo Bastante Bastante bueno Y que nos falta Mi querida esposa Aquí está mi esposa De Decan El día de hoy Los cristales Miren Si se dan cuenta No me distorsiono tanto Buenas noches Mi querido Agustín Basilio Bienvenido al programa De puro modelismo Revisando En un 35 Directamente Desde Alemania Directamente Desde Alemania Es que así habla Mi amigo El alemán Parece que Está llorando Los cristales Los cristales blindados Miren con un grosor Bastante aceptable El cristal frontal También con un grosor Bastante Bastante aceptable Fernando Castillo Bienvenido Buenas noches A puro modelismo Ya el capítulo Número 10 El día de hoy Tenemos sorpresas Para toda la banda Y bueno Miren Eso es todo Lo que se va a llevar Giovanni Porque Juan No dijo Mío Un minuto Un minuto Antes Rápidamente Hacemos el resumen De los daños Edgar Gerardo Mi hermano Como estas Saluditos cordiales Que gusto Que gusto Que nos estas viendo Por este medio Por ahí debo mucho Les debo mucho A ustedes Mis estimados amigos Saludos a Tomas Donde quiera que se encuentre Está en Alemania Durmiendo A menos Quien sabe que Cuantos grados Y dice que aquí hace calor Es el que acabamos de revisar Vamos con el último 41 minutos De transmisión Dejen arreglarme el cuello Ya hasta el final Ahí esta Último modelo de la noche Alfonso Cárdenas Mi querido Payasito Sangroncito Loco y salvaje Que estaba en Toluca No se porque se vino para acá No no es cierto Bienvenido Mi querido Alfonso Cárdenas Otro gran modelista Jalapeños Jalapeños Muchos ya lo conocen El Harman Conocido como el Harman Buenas noches Saludos a toda tu familia Mi estimado amigo Alfonso Cárdenas Álvarez Alias el F2 Ah no Este es el F1 Sale Siguiente modelo Citroen 2SB Mi Citroencito Dijera Jan Sánchez Aquí están South Ente Con un esquema Bastante Bastante bonito Mi querido Victor Hugo Flores Castro Buenas noches Bienvenido a Puro Modelismo En su capítulo Número 10 Ojo con este Nueva presentación De Rebel Nueva presentación En cajas Ya en color negro Bastante Bastante elegantes El diseño Lo cambiaron El box art Bastante Bastante bonito Trae un pato Que dice South Ente Vemos los laterales Nos presenta Nuevamente el box art Saludos a la colonia Ex hipódromo de Peralvillo Donde se dan los hombres No digo como A toda la gente de la Blanca de Victoria Que también nos hace favor De vernos un saludo Bien cordial Muchísimas gracias Estamos hablando de Modelismo a escala Que es lo que nos une A muchas personas Aquí en este programa Es el móvil del programa Pero también podemos Platicar de muchísimas Más cosas Manuel Rebel Nueva presentación Ahora en un papel Tipo revista Se cayó un cartón Aquí Tipo revistita Decíamos que Este Estos modelos Posiblemente Es un copy paste De los diseños De los diseños CAD O donde diseñan Los modelos Aquí tenemos Ya cambió Ya es en color Genial 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 Mi citroencito Mi querido Alfonso Que bonito Efectivamente Mi querida Carla Mariana O quien sea Estaba muy bonito El modelo Ya presenta Los colores Con el color Aproximado Obviamente Muy bueno Con muchos detalles Lo vamos a revisar Ahorita Es un modelo Que trae Una cantidad Alocada De detalles A pesar del tamaño El tamaño La dimensión Es muy pequeña Mi querido Alfonso Cárdenas Vamos a dar La primicia De que está armando Un Un Speedfire En un 32 De Rebel Adquirido aquí Con un servidor Muy muy padre Trabajo Que está realizando Búsquenlo Como Alfonso Alfonso Cárdenas Y vean sus trabajos Bastante bien Bastante Bien hecho Un modelista Muy muy bueno De aquí De la ciudad De Jalapa Respetados Por Respetado Por muchos Menos por mi No no es cierto Mi querido Alfonso Sabes que te quiero mucho Respetado por muchos Por todos los modelistas Jalapeños Como un excelente Avionero El buen Alfonso Aquí está El armado del motor Vámonos rápido Porque tenemos poco tiempo El niño y el papá del niño Ya tienen hambre Y la mamá no se ve claro Que se pongan a calentar Las tortillas Si estuviéramos allá En Monterrey Ya lo hubieran mandado Por 5 tacos de asada Y 5 de cochinita Mi querido Carlos De Jesús Capolguín Jesús Capolguín Bienvenido Buenas noches Un saludito cordial Hasta tu tierra Bella Aquí vemos El armado Motor Chasis Diferenciales Salpicaderas Aquí está Humberto Garrido ¿Cómo estás Mi querido hermanito? Hoy se juntó La banda de la Federal 5 Bienvenidos a todos Muchas gracias Por estarnos viendo Un poco del interior Los soportes de los asientos Los propios asientos Con bastantes Bastantes detalles Es cierto Nada más antojaron Los tacos Ese Juan Uno que pregunta Y el otro que respuesta Ah Carla Carla Eres tu Carla Perdón Estas son tan idénticas Que ya no sabe uno a quien Asientos terceros Interiores de seguridad Asientos delanteros Interior Puertas Nada más antojaron Los tacos Ese Juan Está muy feo Como para ir a traer tacos Mejor nos aguantamos Mañana les he echado Unos de Lomito enchilado Mira A los mercados Jalapeños Aquí está Miren Más Más Del interior Muchos detalles Que hay que colocar Muchos detallitos El modelo está muy padre Por ahí decía Mi buen amigo Ya Rafael Sánchez Salinas Al cual le mando Un cordial saludo Hasta Tapachula Chiapas Que Este modelo Lo que tiene La característica Que tiene Es Que viene mejor Que el de Tamilla En detalles Ah claro Claro que si Me quedo Alfonso Muchísimas gracias Saludos a tu gente Nos vemos muy pronto En una reunión En algún evento Ahí nos estamos viendo Me quedo Alfonso Más piezas Al motor Que se le van a ir Agregando La batería Aquí está Miren El filtro Finalmente Nos vamos Con las llantas Las llantas Son de caucho Un corte Que se tiene que hacer Con la malla Aquí está la malla Alfonso Ya apareció Ya apareció Los tacos De la Siberia Ni idea Mi querido Juan Nunca he ido A Monterrey Tu crees Pasamos un día Jalados Bien jalados En el trailer Rumbatorreón Pero no Nomás no pasamos Me dijeron Mira a la derecha Es Monterrey Ah bueno Chido Gracias Pero no Nunca Los tacos De la Siberia A ver Platícanos Juan Deleitanos Con las delicias Culinerias De Monterrey Nuevo León Opción Del toldo Abierto Cerrado Aquí lo tenemos Sale Bastante Bastante bonito Colocación De los cristales Se tienen que pintar Genial Exactamente Mi querido Alfonso Genial Super genial Hiper genial Saludos al buen Jan Donde quiera Que se encuentre Saludos también Al buen Darío Rochalai Vendiendo gas Allá En Las chuapas De la cruz No Comprengas Chistes Locales Mis queridos amigos Algún día Los conocerán Personas Se los platicaré Todos Ahora vamos a preguntar Si está la gente De Ronin Todavía por aquí Para contar El secreto De por qué Al padre Le dicen El padre Colocación De piezas Finales Los cromos Las Las aperturas De las puertas Parabrisas Cristalitos Salpicaderas Etc 18 personas Que nos ven Muchas gracias Y al final El esquema O el El color Que se le va a colocar Cuando lleva este pato Que se llama Sauce Ente Tiene tres patos Aquí están Ese Si todavía no necesita Maya Dice Tortilla gigante Pasada por aceite Chulada Relleno de pechuga De pollo Desmenuzada Y crema Y guacamole Ay Joder La tostada No Ya cállate Mejor Juan Ya no escribas Juan De plano Si no Ahorita pongo Mi esposa Que se ponga A hacer Tortillas de harina Hasta la hora Que termine Chucho Morales Buenas noches Bienvenido Aquí están Las calcomanías Un registro Bárbaro Lo que le sigue Miren Vean los detalles De la calcomanía Muy bonitas Estas calcas Que se ven Grises En realidad Son color Plata Modelo Editado En 2016 Hace poquito El año pasado Empresa en Italia No quiero atreverme A decir Que son cartograf Pero están Muy muy padres Una tostadita Exactamente Dice Al padre Dicen padre Porque tiene muchos hijos Según el famoso lugar Privado De Portocas No Que paso No Alfonso No reveles esas cosas O reveles el secreto De la pequeña De la pequeña dama Vamos a empezar Con las piezas amigos Trae un montón Ahí les va Mejor ni hables Alfonso No escribas nada Tenemos aquí Lo que comprende El motor El árbol que comprende El motor Ventilador Diferente ¿Cómo se llama esto? Los bloques Motor pequeño Pero con muchas Muchas piezas Vean las mangueras Aquí están Ya ni digas eso Alfonso No digas cosas Que no debes El escape Completo Con todo Y un mofle Vean las piezas Que comprenden El motor Radiador Aquí lo tenemos Vean nada más Que bonito Falta poco Para dar la sorpresa Falta poco Para dar la sorpresa Vean el piso Perdón El chasis Los guardabarros Defensas Varias cosas Que trae aquí Este modelo Con muy muy buen detalle Aquí está Mi citroencito El mismo Ya decía Que había un tanque Que parecía cangrejito Vamos con más piezas Tapones De Tapones De los rines Espejos Donde va la famosa Malla Los espejos Limpia Para brisas La zona De los faros Que es una pieza Modular Sale El faro trasero Aquí lo tenemos Miren Para hacer Vean que aquí Se ve el detalle Del foquito Que nada más Con un toque De pintura Que dice Juanito Si no los que preparo Acá en la casa Ustedes Pierna de puerco Después de cocer Las menuso Guiso Especias secretas Sus guacamoles Tortillas de maíz Con putz Que bárbaro Que Juanito Que bárbaro Aquí están Los rines Con los rines Bien cromados Bien en color gris Víctor Hugo Descuérgate Con cosas Zacatecas Unas enchiladas Mineras Oh como no Si 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 Sería bueno Ir a Zacatecas Fui a Zacatecas En el 2004 Conocimos El cerro De la bufa De hecho Mi querido Víctor Hugo Fuimos a Guadalupe Zacatecas A comer enchiladas Potosinas Muy bonito lugar Un calor Que estaba Porque fuimos En junio Era un calor De los más pesados Que he sentido En mi vida Por lo seco Aquí en Jalapa Estamos en Zona húmeda Vemos más piezas Volante Pedales Algo del dashboard No 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 porque No me quedo Alfonso No se deshacen Si los metes en pinol Porque vienen en plástico No Vienen en plástico Sin cromar Asientos Vean Los asientos Aquí está Exactamente Víctor Hugo Ahí fuimos A Guadalupe Zacatecas Ahí fui En el 2004 De hace un buen De años Cofre El toldo El toldo Ya doblado En posición De quemacocos Soportes De los asientos Muy bonito modelo Que nos falta Las ruedas Miren las ruedas Perdón por la tos Aquí están los dibujos Eso En lugar de hacer Un evento de modelismo Vamos a hacer Un encuentro culinario De plano Aquí también Se cuecen las cosas Aparte Luego les digo Cuáles son las especialidades Las ruedas Sin ninguna marca Jeremy Claro que sí Claro que sí Cómo de que no Mi querido Jeremy Citroën 12V Vean las rueditas Y finalmente La carrocería En una sola pieza Aquí la tenemos Vean los detalles Muy poco flash Ningún Ningún sello de molde Visible Que pueda afectar Al acabado Limpiecito Limpiecito Este Citroën Muy bonito Una de mis alumnas Está armando una Y dice que es un bocho Pues ni modo Si dice que es bocho Es bocho Préstame la caja Por favor Mi querida Y linda Y de cara Falta Falta Los transparentes Bastantes Transparentes Que trae Modelo Muy muy padre Y también Es parte De la sorpresa De esta noche Sale Y finalmente A petición De Jeremy González Con todo gusto Y vamos a volver A presentar Las calcas Para que las vean Adolfo Serrano Cómo estás Ah Claro que sí Eso Perfectamente Buen provechito Allá en Chiapas En septiembre Aquí está Mi querido Jeremy A petición De Jeremy González Aquí está El Cromo Citroën 12B South Ente Y vamos a mostrar Y vamos a mostrar Nuevamente Las calcas Porque está Muy muy padre Las calcas Están muy 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 bonitas Muy bonitas Dijera por ahí Nuestro amigo Rafael Montandón Que es de Brasil Es de Brasil Mi querido Mico Aquí está Aquí está A todas Las calcas Nuevamente Varias placas Que trae De varios países Aquí está De varios países No trae De Chikonkwak No No trae La versión De Chikonkwak Y las calcomanías Obsérvenlas Detalle fenomenal Aquí está Citroën 12B 12B De Rebel Rebel Alemán Para todos ustedes Trae su mallita Trae sus transparentes Nueva Nueva caja Nueva presentación Es un modelo reeditado Porque lo había En amarillo Con negro Si mal no recuerdo De hecho también Lo tuvimos aquí Hace algunos años Y muy bonito modelo La verdad Un muy bonito modelo Pequeño Pero con un detalle Muy muy bueno Por ahí dicen Los expertos Que incluso superior Al de Rebe Al de De Tamilla Bueno mis queridos amigos Vamos a bajar la música Por la sorpresa Del día de hoy Mis queridos amigos Por ser el programa Número 10 Es de que Ya se acaba Puro modelismo Ya no vamos a hacer programa Ya nos chocamos Nos cansamos mucho Ya esto es muy Muy tedioso No no es cierto Al contrario Al contrario Vamos a seguir con puro modelismo Vienen sorpresas El día de hoy Por ser el programa Número 10 Y en forma de agradecerles A cada uno de ustedes Que nos están siguiendo Todos los modelos Presentados Se van con envío gratis Vía correo registrado El que guste O los que gusten El envío es totalmente gratis Apúntale me querido Juan Apúntale me querido Adolfo Jeremy A todos los que nos están viendo Giovanni Ruiz Jorgito Cocol El envío va gratis El envío va gratis En los modelos Que acabamos de presentar Y si les gustó Lo que con anterioridad Presentamos También se los mandamos Con envío gratis Vía correo registrado Y pues bueno Muchísimas gracias A todos y cada uno Que el día de hoy A todos y cada uno De ustedes Que el día de hoy Nos hicieron el favor De vernos 18 personas Que nos estuvieron viendo Muchos comentarios Muchos likes Mucho me sorprende No ha habido ningún No me gusta Lo cual nos hace sentir Muy bien Regalamos el envío Es el programa Número 10 Vamos por todavía Muchísimo más Con este proyecto Con este experimento social Que es como Le estamos llamando A esto que estamos realizando Un experimento social De convivencia De camaradería De amistad virtual Pero finalmente Nos une el modelismo Nos está uniendo Toda esta hermandad Que tenemos Por un gusto particular Muchos amigos Que no conocen El modelismo También están aquí Con nosotros Así es que también Les agradecemos Infinitamente su presencia Y ya saben Envío gratis El día de hoy Por los modelos Presentados Y si les gustó Uno que con anterioridad Les gustó Pues con todo gusto Exactamente Cuatro tortillas Pasadas por aceite Les pones un A ver Las pones en un plato Y vean la receta Tres huevos estrellados Si como no Frijores refritos En otra tortilla Y aquí le agregaríamos Tantito queso Crema Y una salsa roja Si o no Si Eso es todo Muchísimas gracias Pura banda pesada El día de hoy Fue la reunión De los Pastrana Y de la gente De la secundaria General número 5 Así como todos los Modelistas Que a lo largo Y hecho de la república Están siguiendo la transmisión Muchísimas gracias Iba yo a presentar Shakira No, no vino No llegó Skipper Hasta Tlaxcala Guadalupe Zacatecas Que otra cosa Monterrey Nuevo León Allá en el estado de Jalisco La ciudad de Jalapa Veracruz Etcétera Etcétera Nos vemos muy pronto Nos vemos muy pronto Mis queridos amigos Próximo viernes Más de Scorche Programa 11 Vean la transmisión En Youtube A partir de mañana De este programa Y les vuelvo a repetir El día de hoy Por los modelos presentados O algún modelo Que les haya gustado Con anterioridad De las revisiones Les regalamos El envío Pedro Manuel Muchísimas gracias Pedro Pastrana Skipper A todos los que nos vieron Muchas gracias Que tengan una excelente noche Pásenla bonito Y seguimos con más De puro modelismo El próximo viernes Vetepec También saludos Bye 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 bye